Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondia. Este va a ser un video bastante simple, pero quizás ayude a algunas personas que no saben cómo hacer esto. Vamos a ver cómo desinstalar programas en Windows 10. Esto nos va a servir si ya no queremos usar algún programa o si queremos liberar un poco de espacio en nuestra computadora. Lo primero que tenemos que hacer es ir al icono de Windows, acá abajo a la izquierda. Una vez que hayamos hecho clic en el icono, vamos a escribir agregar o quitar programas. Nos va a aparecer esta opción con el engranaje. Vamos a hacer clic y nos va a llevar a la parte de configuración para desinstalar programas. Acá lo que podemos hacer es buscar directamente el programa por el nombre, escribiendo directamente el nombre del programa en el cuadro de búsqueda. Abajo también tenemos la opción de ordenar por nombre, tamaño o fecha de instalación o ir más abajo y buscar directamente en la lista de programas como voy a hacer yo. Yo quiero desinstalar este programa, así que le voy a hacer clic, voy a poner a desinstalar y voy a poner a de nuevo desinstalar cuando me pide la confirmación de que se va a desinstalar el programa. Una vez que confirmemos, se va a comenzar a desinstalar y probablemente lleve algunos minutos si es un programa grande. Es probable que según el programa nos haga algunas preguntas en el medio de la desinstalación para saber si queremos guardar algunas cosas del programa o borrar todo, así que presten atención a las preguntas por las dudas. En mi caso no me pasó y si volvemos a ver la lista vamos a ver que el programa que era Ableton 9 ya no me aparece en la lista. Espero que les haya servido este pequeño tutorial. Si les sirvió denle me gusta y suscríbanse para ver más vídeos como este. Nos vemos.